El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha asegurado que la Generalitat llegará hasta el límite para proporcionar a las productoras cinematográficas incentivos fiscales que ayuden a impulsar los estudios de la Ciudad de la Luz. Abiertos este pasado 1 de julio, bajo el control autonómico, tras una década cerrados por una sanción europea impuesta por Bruselas en el año 2012. Han cambiado mucho las cosas en la industria audiovisual, desde el cine, desde este tiempo. Pero nosotros creemos, estamos persuadidos de que en este ayornamento que vamos a producir en la Ciudad de la Luz, también con nuevas inversiones de 25 millones de euros para adaptarlo, es posible convertirnos en un gran escenario para hacer grandes y pequeñas películas, series, programas, que en definitiva sea un espacio en el que los productores, que finalmente sois aquellos que dais vida a los proyectos, pues se puedan producir. El Festival Internacional de Cine de San Sebastián celebra estos días su septuagísima edición. Así, en este acto ante productores representantes de plataformas digitales como Netflix o Amazon Prime, el director de RTV, José Manuel Tornero, o la consellera de Cultura Catalana, Natalia Garriga, Puig ha resaltado las ventajas de una renovada Ciudad de la Luz, que se actualizará a esta década con una inversión de 5 millones de euros, que pretende hacer de estos estudios el plato de España. En esa presentación, realizada en la capital guipuzcoana, ante un centenar de personas, Puig ha querido dejar atrás la sanción de la Comisión Europea. La ciudad de la Luz está a vuestra disposición, que vamos a contar y vamos a llegar hasta el límite de nuestros incentivos en la medida de las posibilidades, porque lo que sí que os digo es que no vamos a cometer los errores del pasado, sería ya bastante, vamos, incalificable. Los estudios que cuentan con más de 14,8 hectáreas y 11.200 metros cuadrados en talleres y almacenes y las empresas auxiliares ya están preparadas. Además, se va a ofrecer cursos de FP que están enfocados a sectores auxiliares como pueden ser el diseño, la moda o el maquillaje. Ahora, libre de cargas y tras el inicio de las obras para el reacondicionamiento con los 2,4 millones del Concel, se pretende volver a convertir los estudios en un gran escenario para hacer grandes y pequeñas películas y series y situarlos entre las mejores de Europa y del mundo.